Para parte de mi equipo de gobierno una de las primeras preocupaciones respondiendo a esta invitación de los Estados Unidos es tratar de contribuir a mejorar la relación económica el intercambio comercial en un mundo complejo donde hay 350 tratados de libre comercio firmados y otros 200 en vías de firmarse en el mundo entero lo cual quiere decir que hemos retrocedido en muchas lenguas aquel sueño que hace muchos años arrancó en el Uruguay que pretendió lograr una liberalización del mercado mundial organizadamente las conferencias que dieron origen a la OMC, etc. personalmente considero que han desembocado en un rotundo fracaso porque las obligaciones comerciales hoy son un verdadero acertijo y nos obliga para adaptarnos al mundo de luchar lugar por lugar renglón por renglón sabiendo que nunca hay ninguna conquista eterna ni definitiva sino que es un terreno de disputa y frágil digo esto porque importa 18 años de lucha de los distintos ministerios por ejemplo para poder colocar fruta cítrica en este país por eso pienso que nuestro deber y el de todos los gobiernos es luchar por abrir puertas donde se pueda la lucha por lograr exportar carne con hueso o vina para abrirle a los pequeños productores particularmente intensivos del Uruguay un horizonte importante por la rentabilidad que puede significar en Uruguay hay ejemplos minoritarios admirables en esta materia pero naturalmente habíamos logrado el exportar carne sin hueso pero el gran contenido va a poder exportar carne o vina con hueso y todos debemos de saber que tiende a tener un precio de carácter internacional francamente gratificante estamos iniciando la gestión y puede ser que dentro de 2, 3 años puedan culminar puede ser pero al principio tienen las cosas y hay que hacerlas en ese orden también hemos sido calificados por el banco mundial como país de renta alta sí señor lo cual nos expone a perder ciertas ventajas en una franja de exportaciones de alrededor de 50 millones de dólares que significaría un golpe para las actividades del cuero la exportación del cuero de enchapados de madera también de quesos y alguna otra cosa más acá nos señalaba el ministro de economía en la lucha por estar en una frontera ¿qué quiere decir? llegamos a un nivel de desarrollo económico con un PBI más alto de América Latina pero no estamos tocando el cielo con la mano estamos un poco mejor ahora si no si nos mueven un poquito y perdemos esto y perdemos esto y perdemos esto y todo lo otro allá corremos luego de venir hacia atrás entonces nuestra lucha es no perder el terreno conquistado y a algunos le parecerá que luchar por estos 50 millones de dólares de exportaciones es poca cosa y esto a nosotros nos parece que esto hay que lucharlo con un incidente porque es el trabajo de nuestros uruguayos el control la prudencia y la información a tiempo los requisitos tecnológicos son cada vez más importantes y creo que nuestra aduana ha traído una propuesta bastante madura que ha sido aceptada y esto va a ser firmado por el estilo hay un acuerdo para promover pymes sobre todo de orientación tecnológica esto puede tener que ver con ayudar a la venta de esfuerzo calificado como software en cuestiones por el estilo en cuestiones de seguridad social que encierran dos capítulos importantes es importante primero el intercambio para que los inmigrantes puedan tener el cumplimiento de la seguridad social pero además que puedan existir trabajadores como profesores que luchamos para que vayan a Uruguay en participación de cursos cortos o medianos de mediano plazo y si es posible de largo plazo que puedan ser norteamericanos pero que para lograr que vayan entre otras cosas hay que asegurar que la seguridad social de ellos se sigue pagando acá y ellos deben ser un intercambio que hacemos nosotros sin embargo nosotros hemos dicho que somos partidarios de que vaya gente a enseñar allá en todo lo posible no porque no haya que mandar acá lo que pasa es que cuando mandamos para acá perdemos el 50% de lo que mandamos o tal vez más porque es una sociedad más rica porque paga mejores sueldos porque se establecen relaciones familiares porque la gente humanamente cuando forma raíces cada vez le cuesta más volver y nosotros entendemos todo eso y no lo criticamos pero le conviene en el país que vayan a dar cursos allá mucho más por eso estas cuestiones de la seguridad social cuentan y obviamente hay más de 50.000 migrados acá orientales que pasan los años y debe haber cerca de 5.000 se nos dice norteamericanos allá y nosotros un país que ha vanguardizado los acuerdos en materia de seguridad social con el mundo queremos dar pasos en ese sentido concretos también porque ya que la migración existe en un sentido y en el otro también hay que ver con las consecuencias sociales que tienen en mediano plazo en educación para nosotros el capítulo es lo más importante acá está el ministro lo más importante el empeño de montar una estructura permanente que controle vigile y sea responsable que los 4 o 5 acuerdos que se han hecho en distintas ramas se cumplan porque sencillamente los estados son grandes particularmente este es mostoso y y los presidentes pueden tomar tener la mayor buena voluntad hacer discursos hacer declaraciones nos pusimos de acuerdo pero después te la duermen en un cajón y marchaste al espiedo tiene que haber gente que milite para que estas cosas que se acordaron y que tienen voluntad política que se cumplan y eso se garantiza con un organismo responsable que esté para cumplir estas cosas tienen que ver con incremento no todo en investigación en conjunto porque en definitiva pertenecemos a una región del mundo y por ejemplo la investigación agraria el conjunto de ciencias biológicas que rodean los fenómenos agropecuarios si bien tienen generalidades científicas en el mundo necesitan cosas muy específicas en sitio también se han generado programas para la diáspora de científicos uruguayos que están acá y tal vez no han vuelto y no van a volver porque tienen raíces pero hay que reconocer esos datos de la realidad y buscar que esa gente que está acá colabore con calor en la investigación que necesitamos allá y nosotros tenemos que seguir en una larga lucha que empezó con la trazabilidad y antes y mucho antes tratando de calificar y lograr un reconocimiento para el esfuerzo de las carnes uruguayas de ser muy diferenciada en el mundo y esto nos importa y aunque nos cueste dos, tres años cuatro años me parece es una parte que hay que lograr y que no es lo mismo carne natural que carne orgánica porque se produce lo que se llama carne orgánica que requiere también alimentación a pasto no usar fertilizantes una cantidad de cosas pero no hablan nada de esta cuestión de las hormonas y de los anabólicos una agenda de temas políticos que hablamos donde vimos nuestro punto de vista humildemente cuando nos consultaron y y de relaciones yo quiero terminar me aprecio de ser un relativo buen observador y he visto decisión política atrás de los encuentros que han tenido con sus colegas cada uno de los funcionarios del gobierno uruguayo que están acá no ha sido un viaje inútil porque en definitiva había oídos receptivos para poder progresar en estas cosas que nosotros consideramos importantes es decir que en los temas en los que se libraron la batalla por la vida los gobiernos no podían hacerse los distraídos ¿de qué le dijo el presidente de un hombre privado sobre este tema? se motó francamente con ánimo de colaborar que corremos yo no me canso de insistir y soy fumador crónico en una época y ahora aventurero de vez en cuando fumo alguno porque esta es una plaga que no te la sacas más una vez que la contraíste pero está costando ocho millones de muertos por año en el mundo no hay ninguna guerra que signifique tanto y estas cosas hay que hacerlas con lite a claridad para que las nuevas generaciones por lo menos se aviven yo fui medio infártico claro yo dije que nosotros la generación que viene tiene que aprender inglés porque el mundo contemporáneo lo viene imponiendo por los medios de comunicación pero que este país tiene que ser vigente y que le hay para